Este programa es presentado por Roast Gold, tu joyería de confianza Irenco Auto Sales La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendall, Doral y Weston ¡Ajá! ¡Buenas, buenas, mi gente! Hoy es martes Hoy es el 21 de junio ¡Ajá! Así es que es bueno ¡Qué rica la energía de la mañana! ¡Me sacudieron! Bueno, les tengo una noticia Ya que tenemos esta energía Hoy es el día más largo del año ¡Ah! Hay que trabajar un poquito más Bueno, sigue con esa energía Así es Lo cierto es que hoy seguimos Obviamente con ustedes, Chiqui, mucho más Tenemos que mandarle un abrazo y un cariño enorme A nuestra queridísima Gabriela Vergara Que sigue en su compromiso para una gran película Que viene próximamente Y quien me está acompañando La hermosísima, la elegantísima Vicky Moreno ¡Qué león, qué león! Y es solsticio de verano ¡Nos vamos por aquí! ¡Ajá! Aquí estamos Bueno, primero que todo Antes de empezar Queremos recordarles Que nos sigan a través de todas nuestras plataformas Y redes sociales Como por ejemplo EVTV Miami Además que vayan a nuestra página web www.evtvmiami.online Así es Y como digo yo Pueden ver las noticias Segundo, segundo Minuto a minuto Hora a hora De lo que ocurre en Venezuela Y en el mundo Además nos pueden escribir un email A chic y mucho más Arroba gmail.com Así es Y recuerden también Que tienen muchas formas De vernos en vivo Recuerden que pueden vernos A través del canal 81 Y 1090 De High Definition En Concas Pero si están en Panamá La gente que nos escribe de Panamá Que nos manda tanto mensaje De cariño Nos pueden ver A través del canal 439 Cableonda Tigo Muy bien Excelente Ya estoy aprendiendo Bueno también tenemos que agradecerle A todas las personas Que nos ven a través de nuestra aplicación Que la pueden descargar Desde cualquier teléfono inteligente O Apple Si sería la marca Correcto De repente Y usted puede tener toda la programación La pueden ver en vivo O On Demand Que quiere decir esto de On Demand Eso es una maravilla Quiere decir que ustedes pueden ver Toda la programación Al momento que ustedes quieran A la hora que ustedes quieran Y desde el lugar que usted esté Eso es una comodidad absoluta Y EBTV la tiene para ustedes Totalmente Miren hoy tenemos invitados de lujo Vamos a estar hablando De bronceado De belleza De cosas que a mi me gustan De estilismo De buen gusto Pero además tenemos Un montón de noticias Súper interesantes Que yo creo que es momento De empezar Vamos a empezar entonces Un poco con las noticias Para que estén al día Todos ustedes Y estamos obviamente Muy pendientes Por lo que está ocurriendo Con Ben Stiller Y la situación No pero pero Mira 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 El chisme primero Tú me vas a empezar El programa hablando De Ben Stiller Que si no sé qué Bueno es que tú sabes Que yo siempre me voy Por lo serio No pero es que Andy La vida Estamos esta semana conmigo Así que vamos a empezar Con chismes Ay Dios mío Y cuál es el chisme Yo tengo una amiga argentina Que le decía chimentos Así que aquí les va este chimento Y es que la Rosalía La Rosalía Está con Raúl Alejandro Nada más y nada menos En Santorín y Grecia Y la estamos viendo Y es que ustedes saben Que desde el año pasado Ellos tardaron un poco En pues admitir Que estaban juntos Sin embargo Una vez que salieron Y dijeron Estamos juntos Eso no ha parado De rechar amor En las redes sociales Y esta vez No fue diferente Ya que se encuentran En sus idílicas Vacaciones en Grecia Ahí pues la cantante Compartió un carrusel De fotos Con el reggaetonero Puerto Riqueño Y pues en una de las fotos Hasta vemos Cómo se combinó Su traje de baño rosado Con la pintura de uñas Que le estaba poniendo Raúl Que por cierto No te pierdas Ese anillazo Bueno como dice mi suegra Ay tutu Ahí hubo candela Ay Dios mío santo Lo que sí te puedo decir Es que ella siempre Es tendencia normalmente En las redes sociales Y logra despertar pasiones Pero también te tengo Una noticia Vicky Y para todos ustedes Que ha causado conmoción Porque bueno Piqué supuestamente Está molesto Por cómo Shakira Ha tomado la relación Luego de haberse Separado de ella Pero él no fue el infiel Pero yo te digo A veces los hombres A mí me dejan impresionada Yo estoy impactado Porque Piqué Le monta cancha a Shakira Y luego se pone bravo Bueno Piqué está enojado Con Shakira Por cómo ha manejado La ruptura De su separación Que es complicada Tras verse señalado Como el culpable De la ruptura Piqué Parece que se ha enojado Por cómo Shakira Ha anunciado El fin de su relación Y la tensión Puede complicar Asuntos como La custodia De sus hijos Esto fue señalado Obviamente a través De la prensa Y de los medios De comunicación Que Piqué Se siente enojado Y molesto Y podría tomar medidas Con referencia A sus hijos Tema delicado Vicky Porque los hijos Son de la mamá Él no está bravo Ni está enojado Ni está molesto Por cómo ella manejó La relación Él está enojado Por que Superman Y Capitán América Están detrás Ella está detrás Ella está detrás De la Kriptonita Ese es el tema Es verdad Bueno ahora sí Vengo con la noticia Que tenías al principio La noticia seria Un momentico antes Porque tenemos que hablar Por supuesto De Ben Stiller Que estuvo de visita En Ucrania Y tuvo por supuesto El encuentro Con el presidente Zelensky Vean el video Para que puedan estar Informados De esta reunión Bienvenido Hola Es un placer conocerte Gracias por tomarte el tiempo Estoy agradecido De tenerte aquí Te conocí muy bien Es un gran honor Para mí Un gusto verte Esto es increíble Eres mi héroe Abandonar una carrera Tan buena de actuación Para dedicarte a esto No tan buena como la tuya Muchas gracias Lo que has hecho Y la forma en la que reuniste Al país Es una inspiración Para el mundo Es bastante para mí Entiendo que hay información En los medios Y hay mucha información Que no es segura En Ucrania Pero lo sabemos Debido a la guerra Información Que no es segura En ningún lugar Pero es importante Para nosotros Que la gente No lo olvide No es interesante Para nosotros Hablar sobre la guerra Todos los días Eso es para los soldados Pero para nosotros Es importante Cuando la gente Olvida hablar Sobre la influencia Y de cómo alejar A Rusia Es muy difícil Pero gracias a personas Como tú Podemos hacerlo Es difícil entender Lo que está sucediendo aquí Y lo que pasaría Si no estuvieras aquí Estábamos hablando Del impacto Que tiene venir Hasta acá Esta mañana Estaba en Urbín Entonces pudiste verlo todo Si El nivel de destrucción Se ve en televisión Se ve en televisión Se ve en redes sociales Es algo totalmente diferente Cuando lo ves Y lo sientes Bueno tenemos que agradecerle Por supuesto A Natasha Que es una de las finalistas De 7 estrellas Que además está haciendo Pasantía acá en VTV Que hizo la traducción simultánea Maravilloso trabajo Impecable Si Además del trabajo De Natasha Quiero destacar Que es impresionante Como Ben Stiller Le llama al presidente Zelensky Eres mi héroe Así es De verdad Que es muy conmovedor Este video Y que se tomó el tiempo Para ir para allá De verdad Bueno Coméntenos a través De nuestras redes sociales Que les pareció Este video Y bueno Ya para finalizar Nuestro bloque de noticias Damos una lamentable Pues Anuncio Y es que Dos actores De la serie El elegido de Netflix Mueren en un terrible Accidente automovilístico Lamentable Y es que me refiero A Raimundo Garduño Cruz Y Juan Francisco González Quienes Pues Fueron Atendidos Por el personal médico Luego de sufrir Un accidente automovilístico En Baja California Lamentablemente Garduño Y González Murieron En el acto Sin embargo Pues Varios miembros De la producción Resultaron Heridos Hasta ahora Netflix No se ha pronunciado Al respecto Este accidente Fue el pasado sábado Y El carro Salió totalmente De la carretera Es muy lamentable De verdad que sí Que este tipo de noticias Tengamos que darlas Para todos ustedes Pero bueno Nuestro compromiso Es informar Pero también Tengo que recordarles Que hoy vamos a tener A Marzara Con las predicciones A la Barbie bronceadora Y quien más va a estar El día de hoy Chey Arte Así es Esto va a estar Imperdible Que nos estará dando Tech tips Como de estilismo Estamos combinados Así todo Hoy estamos combinados Nos damos un corte Por favor Nos damos un corte Y ya venimos con más de Cheek Y mucho más Ya venimos